protestar por el encarcelamiento de Andrés Bódelo. Javier Cón. Sí, muchas gracias señora alcaldesa. Este grupo municipal no se suma a esta condena. Esta persona está condenada por agredir a un concejal del Partido Socialista. No es que no lo sumemos porque fuera un concejal del Partido Socialista, sino que haríamos lo mismo si fuera cualquier cargo público. Igualmente, señora alcaldesa, nos hubiera gustado que hubiera empezado usted en pleno solidarizándose con los miembros de este grupo municipal que han recibido amenazas de muerte y que han sido agredidos en la calle. Y bueno, este grupo municipal, el Partido Socialista, ha interpuesto una denuncia por la actitud de una persona. La alcaldesa es conocedora de estos hechos porque el mismo día se lo hicimos saber y lo que de alguna manera nos sorprende es que en este pleno municipal nos solidaricemos con personas que han agredido a cargos públicos y sin embargo la alcaldesa no se solidarice con los compañeros y compañeras del Grupo Socialista que como digo, el pasado lunes y también el martes, porque fue reiterativo, fueron agredidos y además fueron insultados y fueron amenazados de muerte. Eso sí me parece grave y eso señora alcaldesa es lo que debería hacer usted hoy al iniciar el pleno. Bueno, pues en contestación le diré que desde esta parte, desde San Fernando de Nariz y Puede, siempre vamos a apoyarles a ustedes cuando haya algún delito de por medio, siempre. No duden que vamos a estar en ese lado. Sofía Díaz. Bueno, nosotros por supuesto estamos en contra de cualquier encarcelación de cualquier sindicalista y por supuesto nos organizamos con el Grupo Municipal Popular Socialista, perdón, socialista, no, en este caso no, por supuesto que condenamos la actitud de ese ciudadano que les increpó mientras ejercían un derecho que es lícito para cualquier ciudadano de San Fernando de Nariz. Por eso también queríamos dejar claro que esa actitud la condenamos y no nos parece correcta. Alejandra. Y ahora vamos a realizar un minuto de silencio por la violencia machista a petición de la Asociación Monserratos. Y ahora vamos a realizar un minuto de silencio por la violencia machista. Gracias. 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 Comenzamos la sesión de pleno ordinario a celebrar el día 19 de mayo a las 18.15 horas. 18.12 según la Secretaría Municipal. ¿Qué es Germán? El primer punto del orden del día es la dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía asignadas con los números 921 a 1160 de 2016. El segundo punto del orden del día es la dación de cuenta del acuerdo de junta del Gobierno local de 5 de mayo de 2016 de aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de San Fernando de Nariz para el ejercicio 2016. Macarena Medell. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Por fin, el equipo de gobierno de San Fernando de Nariz hemos conseguido aprobar el presupuesto para 2016 tras más de tres meses de bloqueo por parte de algunos partidos de la oposición. Gracias a la disposición decimosexta de la Ley de Bases del Régimen Local que permite aprobar el presupuesto en junta del Gobierno si se proviene de un presupuesto prorrogado y ante la imposibilidad de su aprobación por bloqueo manifiesto de la oposición, a pesar de los numerosos intentos por nuestra parte para llegar a un consenso. El presupuesto aprobado es un presupuesto realista en el que no se inflan los ingresos y el gasto se adecua a las necesidades de los vecinos y vecinas. Este presupuesto para 2016 gira en torno a dos grandes ejes objetivos. El primero, como hemos manifestado en numerosas ocasiones, es pagar los ingresos de demora de deudas heredadas por contratos urbanísticos y deudas con la Comunidad de Madrid que jamás, jamás habían sido presupuestadas. De esta manera, de un presupuesto de aproximadamente 41 millones y medio, 5 millones y medio se destinan a pagar. La expropiación del Cité, antigua química ibérica y su abusivo 8% de interés por impago, que supone 40.000 euros mensuales a los vecinos y vecinas ascendiendo a un total de 1.800 euros aproximadamente, ya que desde julio de 2013 no se realiza ningún impago y los intereses siguen acumulándose. A la finca El Batán, más conocida como La Vaquería, por sentencias que condenan a este Ayuntamiento, así como la tasa de extinción de incendios por la que se adeuda con la Comunidad de Madrid el impago de ejercicios anteriores a 2016. También la cantidad de 1.900.000 euros aproximadamente para sanear la situación negativa de la tesorería que se arrastra de ejercicios anteriores. Evidentemente, de esta cantidad de 5 millones y medio, desgraciadamente no irá destinada a la gestión de los servicios públicos municipales muy a nuestro pesar. Por otro lado, con motivo de una modificación de crédito, incrementando el presupuesto en casi 4 millones de euros, podremos hacer frente a la parte principal de las deudas generadas por estas irregulares expropiaciones. El segundo objetivo de este presupuesto 2016 es el mantenimiento y creación de nuevos servicios públicos de calidad, a pesar del panorama descrito y las limitaciones que dichas deudas nos proporcionan. Aún así, hemos conseguido optimizar los recursos para poder financiar íntegramente desde el Ayuntamiento certificados de profesionalidad impartidos por la Concejalía de Empleo, que proporcionarán nuevas titulaciones y facilitarán el acceso al mercado laboral de los vecinos y vecinas. Nuevos proyectos en la promoción de la danza, la música y el teatro comunitario, junto con la promoción de actividades socioeducativas. Nuevos proyectos en intervención social y comunitaria de apoyo a los servicios sociales de atención primaria. La creación de huertos urbanos y la formación en el uso de vehículos de emergencia para el voluntariado de protección civil, tras el recrudecimiento de la normativa por parte de la Comunidad de Madrid sobre la conducción de ambulancias, siendo el manejo de la misma imprescindibles para nuestro municipio. En cuanto a las inversiones, señalar que se iniciarán actuaciones en el municipio dentro del marco del Plan Prisma, estudiando las necesidades que mandan los vecinos y vecinas sin abordar irresponsablemente obras faraónicas inservibles o sin financiación, como puede ser el museo de la ciudad, el spa o un almacén municipal sin accesos. Estas y otras son algunas de las novedades que nos permiten plasmar nuestra línea política en este primer presupuesto y, a su vez, sanear las finanzas municipales, que tan desbastadas nos encontramos al llegar debido a la gestión de las corporaciones anteriores. Sin olvidar nuestro firme compromiso con los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares de mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos en el municipio, gestionando los recursos de forma eficaz y eficiente. Muchas gracias. Javier Colón. Sí, muchas gracias. Bueno, hablaba la concejala de Hacienda de bloqueo. El presupuesto municipal no se puede llamar bloqueo cuando se presentan enmiendas a un presupuesto. Por tanto, había alternativas a ese presupuesto municipal y el equipo de gobierno se cerró en banda. Está bien que una concejala apoyada por una mayoría progresista en este pleno municipal, saque pecho apoyándose en una ley del Partido Popular para aprobar el presupuesto municipal. Por cierto, una ley que lo que ha hecho es que el presupuesto se apruebe de espaldas a todo el mundo y a puerta cerrada en la Junta de Gobierno y solo con cinco votos de 21 de la corporación. Está bien que la concejala de Hacienda saque pecho, como hace la señora alcaldesa en los medios de comunicación. Ha hablado usted de un presupuesto realista. Pues mire, señora concejala de Hacienda, que hablaremos luego más adelante. No es un presupuesto realista. Porque, entre otras cosas, este grupo municipal, no porque lo dijera este grupo, sino porque lo decía el director del área tributaria, planteó en el pleno de presupuestos que había que habilitar una partida presupuestaria para hacer frente a los pagos de sentencias de las reclamaciones patrimoniales de los vecinos de Plaza España. Hoy sabemos, y luego tendremos ocasión de hablarlo en robos y preguntas, pero hoy sabemos que ha llegado una sentencia que hay que pagar ya. Bueno, pues la alcaldesa, con su actitud osada siempre, en aquella comisión informativa de cuentas y también en el pleno, la alcaldesa nos acusó al Partido Socialista de demagogia, de demagogia y de demagogia. Además, esta propuesta que hizo el Partido Socialista, también en un medio de comunicación por la señora alcaldesa, en la cadena SER, hace poco por día la alcaldesa decía que era una propuesta ridícula. Bueno, pues esto, como digo, esta propuesta no la hicimos el Partido Socialista porque nos pareciera que había que hacerla. Es que había un informe de un técnico municipal, del director del área tributaria, que aconsejaba hacerla. Hoy la realidad es esa, señora alcaldesa, y por tanto, señora concejala de Hacienda, este presupuesto no es realista. Pasamos al siguiente punto, el punto tercero, de acción de cuenta de la información relativa al periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 2016 del Ayuntamiento de San Fernando de Navesa. Macarena Medeo. Gracias. El periodo medio de pago para el primer trimestre de 2016 es de 12,23 días, dentro del límite máximo de 30 días permitido por el Ministerio. Gracias. Punto cuatro, de acción a Javier Corpán. Cosa que demuestra que con un presupuesto prorrogado se podía trabajar y se podía haber buscado un consenso. El periodo medio de pago, ha dicho la concejala, no llega a 13 días y, por tanto, el Ayuntamiento ha estado funcionando. Hace un momento, y está grabado, la señora concejala decía que había un bloqueo. No, no ha habido bloqueo y se ha podido ir gestionando, porque en este Ayuntamiento se ha funcionado y se ha trabajado con presupuestos prorrogados. Por tanto, otra vez, en evidencia del equipo de gobierno, sus formas y su manera de mentir. Punto cuatro, de acción de cuenta de la información relativa al informe de morosidad del primer trimestre de 2016 del Ayuntamiento de San Fernando de Navesa. Gracias. Desde que entró una factura en el Ayuntamiento hasta que se abonó en el primer trimestre de 2016, hemos tardado una media de 38,79 días. En cuanto a los intereses de demora, se han realizado dos pagos por un importe de 69.419,62 euros. Uno a valoriza por revisiones de precios de ejercicios anteriores y a Paxa, por ejecución de una sentencia judicial por obras realizadas en ejercicios anteriores y no abonadas en plazo. Por último, la antigüedad media de las facturas en el primer trimestre de 2016 es de 72,09 días. Gracias. Punto número cinco. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 para que el Ayuntamiento de San Fernando de Navesa se adhiera al convenio de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pobreza energética. Hay que votar la inclusión. Cinco abstenciones, San Fernando de Navesa se puede. Queda aprobada la inclusión. Expone la moción, San Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, condenar los ataques que han sufrido los concejales del Partido Socialista, pero también me gustaría que cuando sea al revés, que el ataque fue a los grupos de España 2000 y también se condenen en este pleno. Hoy volvemos a traer esta moción que los inquisidores de la bancada de la izquierda me pidieron en el pasado pleno. Para España 2000, el compromiso con nuestros vecinos más desfavorecidos es una de las prioridades y para ello es ineludible la puesta en marcha de mecanismos como el que se expone a continuación, con el fin de paliar un problema como es el denominado pobreza energética. Un proyecto para el que la Comunidad de Madrid ha destinado un millón de euros procedente de nuestros impuestos y al cual los enfernandinos nos podemos adherir. Con fecha, 9 de diciembre de 2015, la Comunidad de Madrid y las empresas comercializadoras de energía eléctrica y de gas de los grupos Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, firmaron un convenio para la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad, que da cobertura a esta línea de subvenciones, estableciéndose un cauce de colaboración entre la Administración autonómica y dichas comercializadoras. Además, el citado convenio prevé la posibilidad de que se adhieran a él otras comercializadoras, así como las Administraciones locales. La aprobación de este acuerdo tiene una finalidad, y no es otra que la de hacer frente a la llamada pobreza energética, que permitiría mantener el servicio de luz y gas a todas las pandillas que tienen problemas para hacer frente al pago de dichas facturas. El objetivo que se pretende alcanzar con esta actuación es adherirse al fondo que la Comunidad de Madrid ha dotado, con un millón de euros, para el ejercicio de 2016, y facilitaría el pago de recibos de electricidad y de gas de aquellas personas de nuestra ciudad que se encuentren en situación de necesidad. Por todo ello, lo he supuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de San Fernando Benares se adhiera a la resolución aprobada el 19 de enero de 2016 entre la Comunidad de Madrid y tres compañías suministradoras de energía para la concesión directa de ayudas individuales que permita el pago de suministro eléctrico o gas de los consumidores en situación de vulnerabilidad o de la pobreza energética de nuestro municipio. Para que esta moción sea aprobada y no ponga a la oposición ningún impedimento, pues tenemos más datos, aparte de esta exposición, me van a permitir que repita la versión que dieron ustedes en el anterior Pleno para justificarse e impedirme la exposición de la propuesta que os va a presentar. La señora Sofía, portavoz de Izquierda Unida, decía que a este convenio no hay que adherirse porque en enero el Ayuntamiento ya lo hizo. Señor Corpa, portavoz del Partido Socialista, votamos en contra de la inclusión porque ya se está haciendo. Sobre todo la garmante fusa de la concejada de Bienestar Social y del equipo del Gobierno, la señora Rocío Vicente, la cual decía que no hace falta adherirse porque lo pueden solicitar las personas a título personal, se está facilitando y pagando con dinero del Ayuntamiento porque la Comunidad de Madrid son muy restrictivos. Pues bien, ante estas respuestas tan absurdas, miembros de España 2000 hemos ido a la Comunidad de Madrid, al área de la Dirección General de Servicios Sociales y Interacción Social de la Comunidad de Madrid, y como se escuchábamos, San Fernando de Henares no está adherido. Nos facilitaron el listado de varios municipios de la Comunidad de Madrid, los cuales están adheridos, los cuales, entre otros, están Escorial, Algeite, Corejón de Ardó, Loeches, Comenar Viejo o Allí del Monte, y nosotros fuimos a Comenar Viejo, donde nos facilitaron bastante información, es una localidad con una población semejada de San Fernando de Henares, y aquí os traigo la información que nos trasladaron. Al convenio de la Comunidad de Madrid, para acabar con la pobreza energética, se pueden adherir las Administraciones locales. Una vez adheridos, empezará el procedimiento de concesión directa de las ayudas individuales para el pago de la factura de suministro de gas y luz. Señora Rocío, usted además expuso, para reunir de esta moción, que los criterios para hacer las ayudas de la Comunidad de Madrid son demasiado restrictivos, por lo que San Fernando ha creado sus propias ayudas. Mire usted que es complicado eso. Otra cosa es que no tengan ustedes ganas de trabajar. Bueno, la respuesta de Comenar Viejo fue, una vez adheridos, ¿qué procedimiento se seguirá? Para recibir la ayuda, muy sencillo, efectuará un informe en los servicios sociales municipales que enviarán a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid, que en un plazo máximo de un mes, repito, en un plazo máximo de un mes, empezarán a hacerse cargo de las facturas, y el solicitante tendrá que rellenar una solicitud que aquí la tengo, que es media hoja, no tarda más de un minuto en rellenarla los servicios sociales de nuestro Ayuntamiento, o la propia concejala se podría poner manos a la obra, y la ayuda podría ser de entre 6 y 9 meses. Como vemos, el Ayuntamiento, quien se encarga de gestionar el papeleo, señora Rocío Vicente, no como dijo usted en el anterior pleno, donde dijo usted que lo soliciten los vecinos a título personal, como si le ha molestado, ¿acaso? Cuando es su trabajo, que para eso usted cobra 2.600 euros. Entre el mes de abril y el mes de marzo, el Ayuntamiento ha gastado cerca de 3.000 euros en pagar vecinos de vecinos con este problema. Yo no lo veo mal, pero aplicando el sentido común para que haces el cargo de este gasto el Ayuntamiento, cuando puede ser la Comunidad de Madrid, la que lo podría hacer. Sean sensatos y miren por el bien de los vecinos, dejémonos las actitudes infantiles y vamos a adherirnos a este convenio. Porque los beneficiarios de este convenio será con San Fernando. Muchas gracias. Rocío Vicente. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que no entiendo determinadas cosas que ha planteado usted. No hacía falta que se fuera a Polmenar Viejo, no hacía falta que se fuera a instituciones de la Comunidad de Madrid. Simplemente con que aprendieran a leer y se le llegan el convenio sería suficiente. Porque el convenio, para que lo sepan todos los vecinos y vecinas, estipula dos cosas. En primer lugar, que todos los residentes en la Comunidad de Madrid, que así lo quieran, podrán solicitar este tipo de ayudas que efectivamente están dotadas con un millón de euros. Y por otro lado, que los ayuntamientos que quieran podrán adherirse aportando más dinero, con las condiciones que impone la Comunidad de Madrid. Lo cual nos parecía algo completamente ilógico. Porque nosotros no hemos establecido ahora las ayudas de emergencia para este tipo de casos. Ya estaban establecidas previamente. Con los requisitos que consideramos necesarios desde servicios sociales, no con los requisitos que nos imponen desde la Comunidad de Madrid. Que efectivamente, como le dije el otro día, son bastante restrictivos. Y voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Algunos de los requisitos que la Comunidad de Madrid impone para poder acogerse a este tipo de ayudas es, por ejemplo, que las personas que lo soliciten no tengan ningún tipo de subvención pública. O sea, que no estén cobrando el REN y que no estén cobrando determinados... O sea, que no tengan ningún tipo de ingreso. Eso es lo que establece la Comunidad de Madrid. Por otro lado, también establece que tiene que tener al menos el impago de una de las facturas. Lo cual nos parece un criterio que no tiene ningún tipo de lógica. Porque al final lo que estás haciendo cuando dejas de pagar es arriesgarte a sufrir cortes. Con lo cual nosotros, siempre vinculado a un proyecto de intervención, en los casos que los trabajadores y trabajadoras sociales crean oportuno, efectivamente, nos hacemos cargo del pago de estos suministros. Insisto, siempre relacionado con un proceso de intervención. Habla usted de ganas de trabajar. Usted lo que hace es pura demagogia. Insisto. Y los que tienen ganas de trabajar son los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, principalmente desde servicios sociales que tratan de forma diaria con vecinos y con vecinas con necesidades especiales, con necesidades económicas especiales, y que ponen todos los medios disponibles a nuestro alcance para que estas personas puedan salir de esta situación. Me parece de un cinismo impropio lo que ustedes presentan. Y le digo lo mismo que le dije en el último pleno. Aprenda a leerse, señor Santraldava. Aprenda a leer, porque es usted concejal y está representando a una serie de personas del municipio. Y si no son capaces ustedes, tanto que trabajan y tantas cosas que hacen por el pueblo, de leerse ni siquiera la primera página del convenio, la primera, que es donde está prácticamente toda la información, manda narices que vuelva a traer usted esta moción. Dice que nosotros no tenemos ganas de trabajar. La presentó la serie el mes pasado. Estuvimos incluso debatiéndola. Expliqué determinados criterios. Hoy la vuelve a traer y encima somos nosotros los que no tenemos ganas de trabajar. Míreselo, por favor. Míreselo. El fascismo de este pueblo desde luego es el que no tiene ganas de trabajar por las personas y por las personas ciudadanos y ciudadanas de San Fernando de Henares que tienen necesidades económicas y que desde el ayuntamiento y determinados grupos de este municipio sí que queremos trabajar para que puedan salir de esa situación. Me parece lamentable su actitud. Pasamos entonces a la gota.